¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 24 de agosto. Está terminando ya el verano. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Y en un momento voy a conversar con el humorista venezolano David González. Mejor conocido, popularmente conocido como David Comedia. Es un gran comediante y es un formidable imitador de voces. No se lo pierdan. Si ustedes son memoriosos y nos vieron el viernes pasado con Silvia, ya entonces vimos las imitaciones que David Comedia hace de Cabello y Capriles y Maduro, para no mencionar muchas otras. Les prometo que va a estar divertido. Ha venido un gran comediante, humorista venezolano, David González, conocido como David Comedia. Un aplauso para él, por favor. Un amor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Estoy aquí. Estás esperando a Silvia. ¿No está aquí? Parece a mí. Te sale mi voz, ¿no? He tratado, sí. Lo que no consigo es la peluca, Jaime. Me ha costado conseguir. Bueno, el viernes con Silvia estábamos pasando videos de humor y encontramos los tuyos, ¿eh? Que hacías de Cabello, de Maduro, de Capriles. Y realmente nos quedamos muy impresionados. Te felicito. Eres muy bueno. Gracias, hermano, gracias. ¿Lo viste? ¿Te lo comentaron? Sí, estaba cenando con mi esposa y mis hijos y me llamó un amigo diciéndome que, mira, estás en el aire, estás con Bailey. Y yo, no, yo estoy comiendo pollo aquí en Alejado, ¿verdad? Sí. Se me dice, no, no, están pasando tus videos. Y yo, bueno, seguida contacté con producción, me llamaron y aquí estoy. Gracias. Gracias a ti. Tus videos son un éxito en internet, ¿eh, David? Sí, sí, sí. Y son cortos, además, que me parece que esto es lo que se estila ahora, ¿no? Sí, porque son videos tomados de Instagram. Claro. De la red social David Comedia, arroba David Comedia. Allí lo subo, son 15 segundos, la gente lo aprovecha, le doy como que el toque, o sea, lo que quieren ver realmente. ¿Qué edad tienes tú? 37 años. ¿Y desde cuándo eres comediante profesional? Ya empecé mintiendo, 38 años. ¿Desde niño? Mira, yo creo que las imitaciones, por ejemplo, bueno, para mí desde la infancia el humor para mí fue algo, yo le tenía miedo a los payasos, o sea, era algo traumático. Y entonces mi mamá me decía, no, papi, son personas con exceso de maquillaje. Y entonces ahí le perdí yo el miedo a mi mamá, a mis tías, a todo. Sí. Y en el colegio eras ya... El payaso. El payaso. El payaso. ¿Y se te daba también imitar voces? Sí, yo me acuerdo que en el año 88, cuando venó el gocho, venezolana. Yo de niño imitaba a Carlos Andrés. A Carlos Andrés. Sí, entonces... Se acababa mucho la lengua. Sí, 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 sí. ¿Y cómo hablaba? ¿Cómo hablaba Carlos Andrés, por ejemplo, cuando Chávez le quiso dar el golpe y fracasó? Yo le digo una cosa a este señor... Vestido de verde. Me comí un cazón y me quisieron tumbar la cazona. Un aplauso para David. Pero... También hacías de Chávez, sigues haciendo de Chávez, hacías un Chávez magistral. Sí, sí, sí. Cuando inicié en el año 2011, que fue que me paré en las tablas a decir, bueno, voy a hacer stand-up comedy. Y la gente me dice, ¿qué stand-up comedy estás haciendo tú, bro? A ver si tú eres un imitador a un show tuyo. Y entonces yo fui llevando del media hora, 45 minutos. Y la gente siempre esperaba, como sabían que yo imitaba la voz de Chávez, porque todo nació por el Blackberry. Ya. Que estaba en la voice note. Que entonces, mira, mi fulanito está cumpliendo años. Bueno, déjame felicitar, por ejemplo, Jaime Bailey, ¿no? Lo voy a felicitar en inglés. Como me enseñó Champén y Oliver Stone. Y entonces tú comenzaste en Venezuela a imitar la voz de Chávez cuando él todavía estaba vivo. Esto tenía mérito, era un riesgo, ¿no? Sí, sí, era un riesgo. Yo lo coleaba ahí cinco minutos en el show. Sí. Pero era el boom. Nada más cuando yo me volteé y ponía la boina, ya la gente... Ya sabía. Sí, ya sabía por dónde venía. Pero en el show, y disculpa que te interrumpa, siempre hacía otra rutina. O sea, imitaba a personajes de la farándula, siempre he querido meter... Imitaba a cantantes, imitaba a Osmel, por ejemplo, de la farándula. Dios mío, qué honor está aquí, chico. Exacto. O sea, Osmel, el de Miss Venezuela o nuestra belleza latina. Es correcto. Sí. Osmel Sousa. O sea, qué diría Osmel de todo esto que está pasando en Venezuela, qué diría. Dios mío, mira, mi amor, es que la crisis nos ha afectado todo, incluso hasta la mentalidad de las niñas. Cuando yo les pregunto, mira, coge tu yuca, mi amor, vamos a hacerte la pregunta aquí atrás, antes que la pongas ahí delante de la torta. Por ejemplo, mira, si... ¿Qué opinas tú con todos los terremotos a nivel mundial? ¿Qué opinas tú de los tsunamis? Ay, Osmel, mira, los tsunamis, es una pregunta difícil. Mira, lo tengo en la punta de la lengua, el tsunami, el tsunami. Ay, a mí me encanta el tsunami, pero me gusta más el tiramisú. De lo que he podido mirar, ahora que hemos estado editando, creo que la mejor voz de todas las que logras tú desplegar, porque es un verdadero despliegue, un abanico, un menú loquísimo de voces, es la de Cabello. ¿Qué diría Cabello, no sé, de esto que ha pasado el fin de semana, de las deportaciones, de su esposa, que la han abucheado ahí en Cayosal? Bueno, fíjate bien, tú me estás haciendo una pregunta, y por ejemplo mi esposa, ella estaba en la playa, disfrutando de la playa, y empezaron a la gente a aplaudirla, y yo le dije que se viniera, porque tiene mucho fan, le lanzaban flores, lanzaban besos, a mí no me gusta eso, y yo mandé mi buque a buscarla, mi yate, a buscarla, porque son unos mentirosos, embusteros, 5x8, 40, los chupan, estamos llenos de amor. Tú estás lleno de odio, estoy lleno de amor, ¿eh? Y usted, señor Cabello, usted ve que yo tengo odio. Sí, tú tienes odio, es más, déjame revisarte aquí al Cabello, hablando de Cabello. Ah, no tiene los 3C, yo pensé que tenía los 3C. Un aplauso para David. Y es que efectivamente Cabello cuando habla, y además tú juegas con qué cámara estoy, ¿no? Sí, claro. Cabello cuando habla es realmente, da miedo, mete miedo, ¿no? Yo veo que él tiene como 3 teleprompteras, y él hace que... Es lo que estoy diciendo, y por ahí hablan de mí, me dicen narcotraficantes, yo me pongo a ver, a Pablo Escobar le hicieron novelas, le hicieron películas, y a Diosdado lo que hace es criticarlo, tiene que apoyar el talento nacional. Ya no estás viviendo en Venezuela, ¿no? No, me vine... Más vale que te quedes acá. Sí, sí. Yo me vine por 3 semanas y me tuve que quedar. Porque sería. Porque sería. Sí, no saben de juego, no saben de humor. Bienvenido, bienvenido al País de la Libertad. Acá tú puedes hacer humor de quien te dé la gana. Sí, así es. Este, Capriles te sale muy bien. ¿Quieres hacer un Capriles para ir a la publicidad? Bueno, le mando un saludo a todo el pueblo. Mire, vamos a publicidad. Un espacio chiquitito. Un aplauso para David Comedia. Regresamos después de la pausa con él. Tome nota que va a ser un show el 20 de septiembre en Washington. Luego de la pausa le damos los datos. Ya volvemos. Es el gran David Comedia que nos acompaña esta noche aquí en el programa haciendo de cabello. Para no dejarlo, y después me olvido. Este jueves vas a estar haciendo un show aquí en Miami, en el Doral. Sí, tengo show. Normalmente me presento a los jueves en el Chinchorro stand-up. Saludo a Kunaguaro y a su grupo de comediantes allí. Y a los miércoles está una nueva locación que se llama Capriclub Miami, que estamos haciendo show también allí. Y el 20 que tengo en Washington. El 20 de septiembre en Washington, ahí está el afiche, Noche de Humor con... Junto a La Titi. La Titi y David Comedia, ¿eh? Vayan reservando ya Salsa Room, Washington, 7 de la tarde. ¿Te has presentado ahí o es primera vez? No, primera vez. La gente te pide mucho, los políticos. Sí. Sí. A pesar de que estoy acá, yo decía, oye, bueno, allá, estando aquí, no creo que... Y fue cuando más me pedí más esos personajes. Maduro te sale bastante bien, ¿eh? Exacto. Qué bonito, ¿verdad? Qué bello. Yo estaba conversando, ¿verdad? Tú te imaginas que yo llegara aquí a Estados Unidos y te tendiera la mano. ¿Cómo se la tendí? A Obama, ¿verdad? Yo le tendo mi mano izquierda y la zurda también, ¿verdad? Tú te imaginas a Maduro estrenando a Estados Unidos. Lo recibe, Obama. Vicepresidente Maduro. Qué bonito, ¿verdad, Obama? A mí me sorprende que Estados Unidos hasta los niños hablan inglés, ¿verdad? Increíble. Vicepresidente Maduro, yo darte un tip. Para que tú apliques a tu gabinete. Qué bonito, ¿verdad? Si me lo das, lo aplico a mi gabinete, a la nevera, a la cocina. Y Maduro, cuando habla inglés, ¿te sale? Yo te lo digo, Donald Trump. Eres el papá de los pelucones. The father of pelucon. Respect the executive order. Respect. Eres el papá. Eres el papá, igualito, igualito, igualito. Y Maduro y Chávez, ¿cómo tendrían una conversación? Tú sabes que la otra vez yo estaba en una capilla, ¿verdad? De circunferencia cuadrada y me voló un pajarito. Y el pajarito se me apareció, ¿verdad? En forma de perico. Bueno, vamos a ocultarte de Mario Silva y Maradona, ¿verdad? Porque está en forma de perico, comandante. Oye, Nicolás. Bueno, fíjate bien. A Lula lo alimentaron con leche enán. A Obama con S26. Y a, oye, Nicolás, le dieron leche magnesia, ¿vale? Le voy a dos medallas. Una por cabecejo. Y otra por si se le pierde también. Un aplauso para David Coné. Muy bueno. Maduro te sale realmente bien, ¿eh? Te sale realmente bien. Bueno, y, por ejemplo, pienso en otros políticos, ¿no? Capriles, Capriles, danos un poquito más de Capriles, por favor. Bueno, mire. Mire. Él habla como si se le hubiese perdido una chica en el público. Yo le hago un llamado. Y mueve mucho esto, ¿no? Yo lo tengo de este tamaño, mi corazón. Yo le digo a Tibisay, abran la caja. Siempre se lo digo. En estos días estaban atracando una panadería. Dijeron, pégate para allá, abre la caja. Yo dije, estoy de acuerdo. Abra las cajas. Abra todas las cajas. Todas las cajas. Y Tibisay, ¿qué le contestaría? Nosotros hemos decidido, ahorita que hicimos las elecciones del PSUV, todos se equivocaron de cola y se fueron a formar todo. Parece que no hubo votación. Un aplauso para David Pérez. Muy bueno, muy bueno. Y otra voce femenina, por ejemplo, hablando de farándula, ¿no? Que hace rato hablamos de farándula. Sí, sí, sí. María Corina. María Corina Machado. La diputada que ha sido... Humildad, lealtad. Habla como una novela. Yo te lo digo a ti, Nicolás Alejandro Maduro Rendón. Moros. Pan. Se acabó el pollo, ¿verdad? O sea, es muy dramático. No, pero me cae bien la paz. Sí, sí, por supuesto. Es una valiente, es una valiente. Esa flaca yo la adoro. Estamos en el mismo club. Estamos en el mismo club. Y ya que estábamos bordeando la farándula y voces femeninas, Boris Izaguirre, que es un venezolano, es un campeón, conquistó España, una celebridad en España. Por favor, por favor, por favor, Boris. Bueno, Jaime, ahorita venía manejando el carro. Foto. Venía manejando el carro y me dijeron, Boris, ¿qué hago con el hueco? Y se bajó un negro y me dice, Boris, ¿qué hago? ¿Te lo empujo? Dale, ¿y después qué hacemos con el carro? Saluda a Boris Izaguirre. Ah, Boris, tan querido. Un admirador de ese pan. Boris es un talento venezolano formidable. Yo siempre le digo que él está para mí, él está con Carolina Herrera, con Gustavo Cineros, con los grandes venezolanos que son del mundo ya, ¿no? Claro, pero es que, mira, yo vengo de un vestier. Yo no vengo de un clóset. Un vestier viene... Yo vengo de un vestier. O sea, bueno, te pongo un tigle amoroso, porque primero muerto, que bañé agua coleto. Y ya que estamos, Boris, ¿es verdad que tú tuviste un revolcón con este peruano Jaime Beilis? ¡Por favor! Se logramos ahí detrás, bueno. Pues, si estés nervioso. Sí, bueno, eso... Boris y yo somos muy amigos. Sí, sí, eso me han dicho. Hace muchos años... ¿De atrás? Hace muchos años de atrás. No, el año 2012 en Barcelona, en Crónicas Marcianas, nos dimos un beso que fue tremendo escándalo, tremendo escándalo. Tú sabes que don Francisco se ha retirado. Me pregunto qué estará pensando, qué planes tendrá don Francisco. Oiga, bueno, estamos aquí con Jaime Beilis, Dios mío. Bueno, oiga, esto es... ¿Dónde estamos aquí? Las cámaras. Es como... Oiga, vamos a... Oiga, estoy hablando, es mi espacio, voy a presentar ahorita a los hermanos primera. Hola, buenas noches, bueno. A mí estamos en Miami, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Oscar de León. ¡Sabroso! Ahorita, bueno, vi bailando a tu amiga y se me paró el corazón. El corazón de León. ¿Ya estás viendo bien por los dos ojos, Oscar? ¡Guerroso! Un aplauso para David. ¡Guerroso, gorroso, gorroso! Me han contado, pero esto no lo he podido ver yo, pero me cuentan tus amigos, seguidores, fans, que son miles, ¿eh? Que tú haces una voz muy increíblemente parecida a la de Homero, Homero Simpson. Sí, la voz de Humberto Vélez, que es mexicano, que hace el doblaje de Los Simpsons. De hecho, invito a varios de allí. ¿De la serie de Los Simpsons? Sí. Por ejemplo, estuviera... Vamos a acabar, Homero, imagínate Homero, escuchando la radio. Vamos a acabar con los pelucones y las peluconas, ¿verdad? Vamos a acabar con el bachaquero mayor. Ya lo tenemos detectado, el bachaquero mayor. Romeo Santos. ¡Eres persona, no grata! ¡Ay, Marge! ¡No estamos escuchando esto! Tienes razón, Homero. Vamos a tomarnos unas cervezas. ¡En la taberna de Mo! ¡Ay, a comernos una rosquilla, Marge! ¡Las amo! ¡Uy, Homero, qué bueno que estás con Jaime Bale! Es un buen tipo. No como yo, que soy un borracho. ¡Un aplauso para David! ¡Buenísimo, buenísimo! Y entonces, por ejemplo, el 20 de septiembre, nos falta menos de un mes, ¿no? Tres semanas. Sí, tres semanas. En el Salsa Room de Washington. Tú con La Titi. La Titi. La Titi. Brainer Zambrano, tremendo comediante venezolano. Debería invitarlo aquí al programa, ¿no? Sí, claro. Él viene para esa fecha. Y tú sales y haces todas estas voces en tu show, o haces también un material personal que no implique imitar voces. No, inicio con rutinas de infancia, que sí, cuando estaba pequeño. Pues tú sabes, yo vengo de dos padres peculiares, ¿no? A mi mamá más le gusta peculiar que a mi papá. Entonces, sí. Pues yo cuando era niño era gordito, y sigo siendo gordito. Mi papá me llama así, y le digo, mira, ¿a ti qué llamas? Te llamas así, eres capaz de acostarte. Y en mi infancia, yo, mire, tuve, mi papá es tacaño, ¿viste? Mira, un 24 de diciembre me regaló cuatro baterías con un papelito que decía, no incluye regalos. Mi mamá fue que, mi mamá me regaló un atriciclo, y doblando la esquina se desarmo, y me volé los cuatro dientes. Y mi papá me dio el odontólogo. Mira, vea, señora, ¿usted qué ha reglado dientes? ¿En cuánto me sale cada diente de ese muchacho? Pues mi papá es de Puerto la Cruz. Sí, Puerto la Cruz, sí. Sí. Cada diente me salen 1.500 bolívares. 1.500, muchachos, ¿por qué tan caro? Y la muela, 300. Póneme las cuatro muelas antes. Saludos a mi papá, mi mamá, la vieja Luz, y el señor Emilio. ¿Cómo se están ríen? ¡Un aplauso para él! Muy bueno, muy bueno. Gracias. Es que ha venido un público venezolano, pero también ha venido un público peruano. Sí, sí. Estoy buscando dónde anoté los nomes. ¡Que pase el decreto! Leonor, Delia, Ruth y Víctor. Gracias por estar aquí. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad. Vamos. Y luego el gran David Comedia nos va a hacer algunas voces más, sobre todo de políticos venezolanos. No se lo pierdan. Ya volvemos. Vale. Hay mucha gente llamando por teléfono, elogiando el gran talento de nuestro invitado de esta noche, David Comedia. Si quieren verlo en persona, en su espectáculo, que es un éxito descomunal, va a estar este miércoles en el Paseo de las Artes. Jueves. Jueves, perdón. Sí, jueves. Jueves. ¿A qué hora? A partir de las 10 de la noche. Este jueves, 10 de la noche en Paseo de las Artes. ¿Ahí ya te has presentado antes? Siempre. Siempre. Y el 20 de septiembre en Salsa Room de Washington con la Titi. 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 Sí. David, querido, ¿tú haces chatén, por ejemplo? Fíjate a una cosa, fíjate a una cosa. La semana pasada, la semana pasada, estoy yo con mi hijo Luis Ignacio y mi esposo Silvia. Estábamos viendo... Mi esposo Silvia, no, esa es la esposa tuya. Mi esposa Jimena. Mi esposa Jimena, estamos viendo a este muchacho, David Comedia, es un tipazo, un tipazo de la invitación. La semana pasada, la semana pasada. Un aplauso para David. Habla muy rápido porque piensa muy rápido y es muy así, hiperquinético. Sí, sí, sí. Y atropellado. Yo me imagino que el show de él escrito debería durar tres horas y él lo hace en media hora. En media hora, sí, 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 sí. Es un gran tip. No, no, yo lo admiro mucho. Muy querido. Se podría ir y sin embargo se queda. Sí. Eso tiene mérito. Sí, sí. Tiene mérito. Un periodista que ahora está de novio con una venezolana que tiene mucha influencia en Venezuela, que está en CNN, que es un periodista muy respetado, tiene mucho prestigio, es Fernando del Rincón. Sí, sí. Yo, yo, Fernando del Rincón, me hubiese gustado que estuviera, que hubiese estado el día en la mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo cuando estaba el moderador que era Jorge Arreaza. Tiene la palabra. Él habla con esa... Sí, sí. ¿Tú te imaginas a Jorge Arreaza narrando un partido de fútbol? Tiene la pelota, Messi, se la pasó, allá va, Messi chutó. Gol. Es frío, ¿no? Es frío. Ahí hacía falta Fernando del Rincón ese día. ¿Tú te imaginas a Fernando del Rincón? Bueno, es en la mesa de diálogo, estamos aquí, yo soy Fernando del Rincón, no sé quién eres tú. Yo soy Fernando del Rincón, arroba Fernando del Rincón, hashtag Fernando del Rincón, punto y coma, Fernando del Rincón. Tiene la palabra, Henry Ramos, salud. Pero a ti te lo clomaste, yo a Sophie la me lo agaste. Yo toquí ser, yo esperando podí hablar. Mira, yo salgo, me suele la campana, yo salgo. Mira, suele la campana. Ya, ya, vamos a calmarnos. Vamos a ver qué dice Diosado. Mentiroso, embutero, 5x8, 40, lo he hecho pan, lo he hecho de amor. Ya, ya, vamos a ver qué dice Andrés Velázquez. Cambio y fuera. Ya hablaste mucho. Vamos a ver qué dice aquí el ministro Ramírez. Bueno, esta noche estamos aquí reunidos en esta mesa de diálogo, ¿verdad? La industria petrolera recaudó más o menos cuando estaba a mi cargo. Me pidieron rendir cuenta y esa cuenta la perdí ya. Todo el dinero que recaudó fueron más de 28 mil millones de dólares. Todo está resguardado en mi cuenta bancaria. Tiene un patrio bonito, eterna. Ya, ya, vamos a ver qué dice Enrique Capriles. Mire, yo sé que tú y yo tenemos una conversación chiquitita. Nicolás, tú te acuerdas, Nicolás. Bebe 20 bolos, tú te acuerdas, Nicolás. Tú eres bruto. Yo no soy bruto. Nómbrame 10 animales salvajes. Facilito. Cinco tigres y cinco leones. Un aplauso para él. La mesa de diálogo. Este fue un momento, creo, en Miraflores, ¿fue, no? Sí. La mesa de diálogo. Todo era empana. Y ahí estaban Antonio Ledesma, Henry Ramos Salud. Era Jorge... 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 Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, el psiquiatra... Loco. Sí, sí, él es medio... Sí. ¿Y Mario Silva te sale o no? Ese es un hijo de... Allá está en el imperio. Con el otro, el otro, el pelucón este. Oye, todo pelucón. A mí no me quiere, a mí no me quiere. No, 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 no te quiere. Y a mí tampoco me va a querer, no creo que me quiera más. Sí, sí. Bueno, tú eres un comediante, un humorista, pero a veces los humoristas ven las cosas con más lucidez que las personas serias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú realmente crees que la oposición puede ganar el 6 de diciembre en tu país, David? Eh, si se unen, que es lo que estamos esperando. Yo creo que algo se puede hacer a futuro, no sé si el 6 de diciembre. Pero mientras cada quien esté jalando por su lado, por sus intereses personales, por ejemplo, hay varios diputados de Puerto de la Cruz que cada quien se dividió. Y eso, mucha gente se molestó por eso. Eso juega a favor del gobierno. Claro. Y la oposición corre dividida, ¿no? Claro, entonces. Hoy en el Nuevo Herald, no sé si tú lo leíste. No lo leí hoy. No. Primera página, la noticia más importante. Militar en actividad venezolano se levanta contra el régimen. De verdad, ¿eh? Uh-huh. Yo me entusiasmé. Y resulta que era un coronel chavista, ultra chavista, que quería que el régimen de Maduro fuera más chavista. Ay, Dios mío. O sea, es que la cosa, uno no ve la luz al final del túnel, ¿no? Sí, sí. De verdad, es triste. Y muchos me critican porque me vine. Quiero aprovechar este momento. No me vine porque deserté. Simplemente se me abrieron las puertas acá en este país. Y estoy aquí promocionando mi talento, del cual he sido bien recibido. Y, sin embargo, ya tengo a mi familia, todas mis personas que amo. Claro, claro. Y son muchos recuerdos. No es fácil, de verdad, para mí, vivirlo. Además, tu humor está en Internet. Internet es una comunidad global. Así es. Y estamos felices de que estés aquí. Gracias, Jaime. Un aplauso para David, por favor. A mí también mucha gente me critica porque me vine. Pero porque me vine antes de tiempo. Bueno, mi esposo. Siempre me han criticado por eso, ¿sabes? Y yo digo, pero vine antes de tiempo porque me abrieron las... Las puertas. Las piernas. No, no, no. Pero no se viene antes de tiempo. ¿Cuándo hacemos un stand-up juntos? Cuando quieras. Ah, ok. Usted es un fenómeno. Usted es un fenómeno. Gracias, igual, hermano. Gracias por venir. ¿Quieres repetir, por favor, el jueves, Palacio de las Artes, en el Doral, 10 de la noche? Jueves, Paseo de las Artes, el Chinchorre stand-up, todos los miércoles, cada 15 días, en Capriclub, Miami, aquí en el Doral, y el 20 de septiembre, Salsa Room. Allí mismo nos vemos. Dios mío, Dios los guarde. Hasta la victoria, Maracay, Valencia, Puerto Cabello. ¿Qué diría Chávez de Maduro? Bueno, píjate bien, Nicolás. La última vez que yo estuve con Nicolás.